Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos, cada palabra y acción tiene un resultado, crisis o cambio, imposibilidad u oportunidad, derrota o victoria, destino o decisiones, culpabilidad o responsabilidad, mentira o verdad. Víctima o vencedor, la diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos. Esta serie denominada Transformación Generacional. A este mensaje lo hemos titulado El Entendimiento Espiritual. Vamos a hablar acerca de varios puntos, vamos a estudiar la Escritura y nos vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Pero antes de leer este pasaje vamos a estudiar lo que dice Lucas 24. Y vamos a orar al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé ciencia, nos dé una visión más amplia y podamos entender que el entendimiento espiritual es muy importante y muy necesario para la vida del creyente. Vamos a orar a Dios entonces. Te pido que tú hagas lo mismo. Tú como oyente le pidas al Espíritu Santo que te dé la sabiduría también para entender su palabra. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por la sabiduría, por tu presencia, por todo lo bueno que tú nos das. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios misericordioso. Te pido que me des sabiduría, inteligencia, revelación. Te pido que me concedas éxito en este trabajo y en este ministerio sobre todo. Ya que es un honor predicar tu palabra y ya que es un honor servirte. Permíteme hacerlo con denuedo. Permíteme hacerlo con esa sabiduría que viene de lo alto. Permíteme gracia y favor que tu palabra pueda correr como un río a muchos lugares. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des sabiduría de lo alto, nos des entendimiento para poder disfrutar de tu palabra. Para poder disfrutar de ese banquete que nos da tu escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Estos pasajes a mí me gustan mucho porque nos hablan acerca de algo muy importante que es tener la mente abierta. Usted sabe que las personas que tienen la mente abierta son personas que pueden ver más allá de lo que ven las personas comunes. Hay muchas personas que se caracterizan por tener una amplia visión, por tener una capacidad de resolver problemas, por tener una capacidad para observar las cosas desde otra óptica. Tener la capacidad también de alcanzar grandes proyectos, grandes sueños, grandes desafíos. Por ejemplo, si habláramos del fútbol, hay directores técnicos que tienen un mapa completo en la mente. No sé si usted ha escuchado esa frase acerca de mapas mentales. Cuando una persona tiene un mapa mental en su cabeza y tiene una visión concreta de las cosas, puede observar diferentes circunstancias que a veces al ojo normal o a la mirada cotidiana se le sale de su alcance. Por esto hay directores técnicos que tienen demasiado éxito y hay otros que no alcanzan ese éxito que esperan porque se necesita un entendimiento. Estamos hablando solamente de cuestiones humanas. Hay arquitectos que solamente viendo un terreno pueden imaginar una casa. Hay personas que solamente necesitan papel y lápiz para poder hacer un dibujo. No sé si a usted le ha tocado ver las pinturas, las esculturas. Miguel Ángel Bonarotti, este personaje que hizo grandes esculturas. Leonardo da Vinci y grandes personajes. Los cantantes al igual tienen un talento muy especial. Por ejemplo, Ricardo Arcona me tocó observarlo en un evento, en una, bueno, más que un evento, en una entrevista con otro conductor de un programa que se llamaba Otro Rollo, Adal Ramones. Y ellos, mientras estaban platicando, a través de esta entrevista le dieron unas palabras ahí a Ricardo Arcona, palabras que no tenían concordancia, que no tenían razón de ser. Y de esas palabras, Ricardo Arcona pudo hacer una canción y sonaba muy bien solamente con su guitarra. Estoy hablando de talentos humanos, el entendimiento, la sabiduría, la revelación, la inteligencia, el conocimiento, el talento, el don, etc. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que es uno de mis futbolistas favoritos, puede construir una jugada donde pareciera que no es posible meter un gol. Los cantantes que pueden alcanzar una voz muy alta mientras están en un concierto. Peleadores, por ejemplo, que en una pelea de box o en una pelea de UFC pueden fabricar una estrategia al momento de la pelea. Y a manera de una forma de ver las cosas de manera muy rápida, a manera de microsegundos o a través de los microsegundos pueden observar al oponente y de una forma muy rápida, como si fuesen animales felinos, alcanzan a ver al oponente y pueden conectar el mejor golpe. Recuerdan ustedes a Juan Manuel Márquez, este gran boxeador que cuando todos pensaban que él iba a perder la pelea contra Manny Pacquiao, preparó un golpe que dejó desconectado a nuestro querido Manny Pacquiao. Estoy hablando solamente, y vuelvo a repetirlo, del talento natural del hombre. La Biblia nos habla que hay un entendimiento espiritual, es decir, este entendimiento espiritual no es proporcionado por los hombres. Usted no puede ir a una universidad, no puede ir a un colegio, no puede ir a una tienda a comprar este don. El entendimiento espiritual solamente lo puede dar Dios, y lo da a quien él quiere darlo, lo da a través de su misericordia, lo da a quienes lo buscan. La escritura dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El entendimiento espiritual solamente puede darnos lo Dios, solamente puede venir de lo alto, puesto que es un entendimiento espiritual. Tú y yo necesitamos de ese entendimiento, sobre todo en momentos difíciles como los que vivimos. En esta pandemia, la gente ha esperado tener quien pueda orientarles, quien pueda ayudarlos a resolver sus problemas. Empresas que se vinieron abajo, empresas que quebraron totalmente, empresas que cerraron sus negocios. ¿Qué fue lo que pasó? Le hablaron a su experto de marketing y las ventas no funcionaron. Le hablaron a sus entrenadores, a sus coach, y tampoco funcionó, y hubieron empresas que vinieron abajo, otras sobresalieron. Personas que ahora mismo están enfrentando un problema legal, personas que están con un problema de salud, personas que están enfrentando una crisis matrimonial. Y en momentos como estos de la historia, cuando a veces no entendemos lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros resolver una problemática que se sale de nuestras manos? ¿Qué podemos hacer y cómo alcanzar el éxito en momentos difíciles? Grandes hombres como Nabucodonosor, Faraón, grandes personajes, necesitaron la ayuda de hombres entendidos, de gente que pudiera ayudarles a resolver problemas. Recuerdo con mucho entusiasmo una conferencia donde estuvo Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo tengo una amistad con él y con su hija, Chesit Sánchez, que también es escritora y también es conferencista. Puedo gozar de la amistad de muchos hombres y mujeres influyentes porque Dios me dio la gracia y el favor de realizar trabajos que tienen que ver con relaciones humanas, que tienen que ver con producción de grandes conciertos y todo para gloria y honra de nuestro Dios. Es importante comentarles que en una ocasión realicé una convocatoria y estuvo Carlos Cuauhtémoc Sánchez con su hija, estuvo gente de otros países, amigos de enlace estuvieron con nosotros en este gran evento y es muy lamentable decirte lo que a pesar de que el evento era gratuito, mucha gente no fue. Y bueno, hubieron eventos donde tuvimos 20 mil, 25 mil personas, 30 mil personas, eventos de 10 mil, pero también hubieron eventos de 80, de 100 personas y esto me hacía recordar, mientras yo escuchaba a Carlos Cuauhtémoc Sánchez dando un mensaje, aquella parábola cuando hay un hombre que hace un banquete y los amigos no llegan, no van los amigos, no van los familiares, están ocupados, están en otras agendas. Y entonces el que realiza este banquete dice, bueno, como no vinieron mis amigos, mis familiares, manden a llamar a los cojos, a los mancos, a los pobres, para ellos es este banquete. Cuando yo tuve la oportunidad de realizar este evento y hubo muy poca gente, pensé en que lamentablemente muchas veces lo bueno no se valora, porque la gente carece de entendimiento, cuando la gente no sabe, no valora las cosas. Alguien me platicaba un testimonio que en una ocasión una iglesia, un ministerio donó un autobús de, bueno, no uno sino dos autobuses que eran para estudiantes, autobuses como los que se ven en las universidades de lujo de Estados Unidos, esos autobuses amarillos que son muy peculiares, muy especiales y se identifican rápidamente con las universidades, se lo donaron a una iglesia y lamentablemente en poco tiempo esos autobuses se convirtieron en chatarra. Hay veces que hay gente que no sabe valorar las cosas y cuando esta conferencia se llevó a cabo y llegó muy poca gente, pensé en cómo es de lamentable que la gente no tenga entendimiento y no valore lo que es bueno. Esto fue hace algunos años. Pero en esa conferencia Carlos Coctemoc Sánchez compartió un mensaje muy elocuente, muy especial. Yo lo tengo grabado en mi canal de YouTube. Si lo quieres ver, busca mi canal Marco Tulio Carrascosa. Y en ese canal vienen algunos videos que, por cierto, no tenemos muchas vistas, pero tampoco queremos pagar para que la gente los vea. En algún momento ese canal será famoso y en algún momento la gente querrá verlos. En ese canal aparece una conferencia de Carlos Coctemoc Sánchez y está muy interesante el mensaje. Carlos Coctemoc Sánchez nos compartió acerca de la importancia de resolver problemas. Estamos aquí para resolver problemas de la gente. El que está en una empresa está para resolver problemas de la empresa. El director técnico de una selección está allí para resolver los problemas de falta de éxito del equipo de fútbol. En el caso de los maestros están en la escuela para resolver los problemas de aprendizaje de los alumnos. Los entrenadores están allí para resolver problemas de los que son entrenados. Los pastores estamos para resolverles problemas a la gente. Estamos con un propósito, resolverle problemas al mundo. Somos luz y somos sal de la tierra y hemos sido llamados a resolver problemas. En este entendimiento espiritual quiero llevarte a un pasaje en Lucas 24 y verso 44. En este pasaje nos habla acerca de los caminantes de Maús. Dice la escritura. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Importante mencionar que les abrió el entendimiento. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Hay gente que va a la iglesia, hay gente que ha tenido experiencias espirituales, hay gente que ha leído la Biblia y la presume como uno de sus libros y presume haber leído la Biblia hasta 10 veces. Pero de qué sirve haber leído la Biblia tantas veces si no tienes el entendimiento abierto. Los caminantes de Maús eran tardos para oír y para entender. Pero cuando Jesús salió a su encuentro y les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, ellos mismos declararon, no ardía nuestro corazón mientras caminábamos con él. Porque Jesús conoce nuestro corazón y su palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Mientras yo estoy compartiendo este mensaje, ya el Señor sabe lo que tú estás pensando mientras lo estás oyendo. Ya el Señor tiene la palabra adecuada para decírtela en esta noche, en este día, en esta tarde, en el momento que estés escuchando este mensaje, el Señor tiene una palabra para ti. Y quiero soltar una palabra de parte de Dios y decirte, necesitas abrir tu mente para tener un amplio horizonte de las cosas. La primera palabra clave que te comparto es, el entendimiento espiritual amplía el horizonte. Puede ser que hasta el día de hoy solamente observas problemas. Puede ser que hasta el día de hoy solamente ves un Goliat. Puede ser que hasta el día de hoy solamente ves el Mar Rojo enfrente de ti y a Faraón persiguiéndote. Puede ser que hasta el día de hoy solamente ves problemas, carencias, una cuenta bancaria con cero pesos en la cuenta. Puede ser que ahora solamente observas un panorama de pandemia, de dificultades en el mundo. Amado pastor y líder que me escuchas, puede ser que en el momento de esta prédica tú solamente observes que la membresía, que la asistencia a tu templo ha disminuido. Puede ser que estés observando un panorama difícil como el de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Pero yo quiero soltarte una palabra profética. Lo que tú estás viendo no es lo que Dios está viendo. Lo que tú ves con tus ojos naturales no es la verdad ni es la realidad. Porque hay una verdad y hay una realidad espiritual. Acuérdate del amigo y compañero de Eliseo llamado Jaycee. Jaycee observaba y decía los sirios nos han rodeado y no podremos enfrentarlos. Más Eliseo le dijo oraré para que tú veas que son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Quiero soltarte una palabra profética y cuando te veas al espejo no mires a una persona limitada, a una persona débil, a una persona con carencias, a una persona pobre. Sino empieza a observar como Dios te dice que te observes. Empieza a observar una persona transformada conforme a la imagen de Dios. Empieza a observar a un hijo de Dios transformado por la unción. Empieza a observar que no eres como el que eras hace años sino ahora eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Empieza a observarte como Jesús te observa. Los caminantes de Maús tuvieron un destello de gloria y su mente se les abrió. Comprendieron y comprendieron las escrituras. Comprendieron porque comprender no es lo mismo que solamente ver, que solamente observar. Comprender es tener un entendimiento claro de las cosas. La primera palabra clave que te comparto es el entendimiento espiritual amplía el horizonte. La segunda palabra clave que te comparto tiene que ver con lo que dice Colosenses capítulo 1. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué poderoso pasaje, qué poderosa lectura de Colosenses. La segunda palabra clave que te comparto en base a este pasaje es, debemos orar para que Dios nos conceda sabiduría. Vuelvo a repetirte. Debemos orar para que Dios nos conceda sabiduría de lo alto. Nuestra petición ahora debe ser pedirle sabiduría, pedirle revelación, pedirle de su santo espíritu. No le pidas riqueza, no le pidas fama, no le pidas cosas materiales, pídele sabiduría y entendimiento espiritual. La palabra clave número 3 es la siguiente. El Espíritu Santo nos llena de sabiduría e inteligencia. Cuando viene el Espíritu Santo, no solamente viene su presencia, sino que viene también acompañado de su hermosa presencia, sabiduría e inteligencia. Viene ese don para que nosotros nos convirtamos en otro hombre, en otra mujer, en el caso de las mujeres, y tengamos ese don para resolver problemas. No es lo mismo una persona que está vacía, a una persona que está llena del Espíritu Santo. Lo que tú y yo necesitamos es solamente su Espíritu Santo. Por lo tanto, el entendimiento espiritual amplía el horizonte. Debemos orar para que Dios nos conceda sabiduría. El Espíritu Santo nos llena de sabiduría e inteligencia. En ese entendimiento espiritual, te invito a que le digas al Espíritu Santo. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Mora en mi corazón. Haz morada en mí. Espíritu Santo, moldéame. Transformame. Hazme nuevo. Dame un nuevo corazón. Hazme otra vez. Renuévame de gloria en gloria. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes de tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, te pido que toques las vidas de los que están oyendo. Espíritu Santo, te necesitamos hoy más que nunca. Danos sabiduría, danos revelación. Danos inteligencia, danos de tu presencia. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate cada vez más. Haznos resplandecer, Señor. Haznos brillar. Espíritu Santo, te necesitamos. Sé tú con nosotros y en nosotros. Ante todo, te pedimos sabiduría, inteligencia. Como dice tu palabra, Señor. No debemos de cesar de orar por la iglesia, por nuestras familias y pedir que seamos llenos de conocimiento. De la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Espíritu Santo, te amamos. Llena nuestro corazón. Llena nuestra mente. Llena todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascoza. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp. 961-668-8299. 961-668-8299.